Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Radio Natividad, 101.1 Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno amigos, amigas, y desde aquí, desde Radio Natividad, 101.7, estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Y amigos, estamos contentos con este Cristo que está vivo, con este Jesús resucitado que lo puede todo, que le dice a usted, mi paz te dejo, mi paz te doy, la paz que yo te doy, no es como la que da el mundo. Que no haya en ti angustia ni miedo. ¿Usted quiere continuar con este Jesús resucitado? Pues amigos, tenemos un libro precioso. Una vez me decía una niña, ¿dónde puedo comprar ese libro? Después de una Eucaristía, fuera de San Cristóbal, en una capillita que fui por allá, era unos 10 años. Me esperó al final, me buscó y me dijo, mire, ¿dónde puedo comprar ese libro? Le dije, mi amor, ese libro está en la Biblia, búscalo allí, Hechos de los Apóstoles. ¿Dónde está ese libro? Después de los cuatro Evangelios. Es el libro del Espíritu Santo, ese sí que nos prepara también para Pentecostés. Y también nos mantiene la certeza de que Cristo está vivo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se funda nuestra iglesia. Y empiezan los apóstoles que estaban escondidos a salir, a predicar, a sufrir también, amigos. Y entonces, amigos, hemos estado viendo capítulo 5, para que ustedes lo oren. Pero, amigos, vamos para el capítulo 9. Pero vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Ustedes saben que la lectura, yo le decía a alguien en estos días, una joven, muy linda, triste. Le dije yo, mi amor, si tú comienzas a leer la palabra, te vas a llenar de paz, de alegría. Vas a ver todos los horizontes. Vas a ver el porvenir lleno de esperanza que Dios te tiene. Pero tienes que comenzar a leer la palabra. ¿Por ahora dónde leemos? Vamos a leer el libro de los hechos de los apóstoles. Por ejemplo, usted ha escuchado. Eso lo sabemos todos, amigos. Pero qué hermoso es ubicar en nuestra Biblia. Pedir la ayuda al Espíritu Santo, que ya la vamos a pedir. Y abrir la Biblia con respeto, amigos. Es el libro más sagrado que tenemos. Y quiero decirle una cosa a los jóvenes. Un ejemplo muy lindo. Tú estás joven, mi amor, que estás escuchando. Yo hablaba con una joven en estos días. Nunca sabía que los jóvenes sufrían tanto. Porque a veces se enamoran. Y como no está Dios en el primer puesto, pues a sufrir. Y entonces el joven se deprime. O la joven, a veces teniéndolo todo. Hay un ejemplo muy bonito. Para los jóvenes, pero para todos. Había una profesora muy buena. Que después de las clases, pues hablaba un poco con algunos alumnos. Sobre la palabra de Dios. Pero una de las alumnas, amiga, era amiga de la profesora cercana. Pero ella no quería escuchar. Y se hacía así para otro lado. Bueno, entonces un día la profesora le dijo. Mira, no te gustaría. Sí, bueno, en mis tiempos libres podemos compartir la palabra. O te invito a un grupo de oración. Vamos. Digo, la muchacha le decía. No, no, no. Ahora no. Eso es para cuando uno está más viejo. Entonces la profesora muy respetuosa. Sí, bueno. La profesora pertenece a un grupo de oración. Bueno. Otro día. Ustedes saben cómo somos, ¿no? Queriendo llevar a todos a Dios. Otro día volvió y le dijo. Mira. ¿Por qué no vamos para el grupo de oración hermoso? Y bueno. Y la muchacha dijo. Ay, no, profe. Es que no. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Bueno. La muchacha muy alegre delante de sus compañeros. Vamos a abrir el regalo de la profesora. Y cuando empieza a abrir la caja, ve que hay un ramo de rosas. Pero van sacando el ramo de rosas y estaban las rosas marchitas. Y dentro de una caja muy linda, con un lazo precioso. Entonces, bueno, la muchacha saca las rosas, el ramo, perdón, y todos se quedan mirando como extrañados. Dios, qué raro, sería que se marchitaron porque lo metió en una caja, y una caja hermosa. Bueno, la tarjeta muy linda. Pasaron unos días y la muchacha se encontraba con la profesora y todo eso, se saludaban, todo. Pero un día la muchacha ya se acercó unos pocos días y le dijo, Profe, perdone la pregunta. ¿Usted miró las rosas que me envió? El ramo de rosas. Dijo, sí, claro, claro. Perdone, profesora. ¿Y cuando usted compró las rosas, estaban bonitas? Dijo, no, estaban marchitas. ¿Y por qué, profesora? ¿Por qué usted me envió un ramo de rosas marchitas? Dijo, ¿no te gustó ese ramo? La joven se quedó como callada. Dijo, no. Dijo, bueno, tú siempre me dices cuando yo te hablo de Dios, de la palabra, de la Virgen, del grupo de oración. Tú me dices que todavía no, que eso es para cuando estés más vieja. ¿A ti no te agradó ese regalo? Bueno, ¿por qué le vas a dar a Dios? Quizás tus años marchitos, cuando ya estés mayor, quizás cuando ya no puedas leer, cuando no puedas ir a un grupo de oración. Amigos, y desde ese día, esta joven después buscó a la profesora para ir a la oración. Entonces, esto es para los jóvenes y también para otros que no son tan jóvenes. No después, después. Pues amigos, en la palabra de Dios, ayer le di a una joven, el Salmo 1. Dice, el que medita la ley del Señor día y noche, tendrá éxito en todo. La palabra de Dios. Amigos, la palabra de Dios nos produce alegría. Yo ya leí para mañana. Amigos, siempre en la noche, leo todo del día siguiente. La palabra, el Salmo, eso me da vida, me da alegría. Entonces, vamos a pedir la ayuda al Espíritu Santo. A ver, ¿cómo se siente usted que está escuchando? Desanimado, desanimada. Ay, no, no cambia. Este es el mismo problema en mi casa. Vamos, amigos. Vamos, vamos a invitar al Espíritu Santo. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ahora, usted dice, se me están pasando los años. Dios mío, no logro esto, no logro lo otro. ¿Ya ha leído la palabra? ¿Usted ora? ¿Usted está dedicando tiempo a Dios? ¿Usted está asistiendo a la Eucaristía? ¿Usted recibe la comunión? Vamos, amigos. Si no lo hacen, vamos de todas maneras a invitar al Espíritu Santo. Digamos todos. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Amén. 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 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Bueno, amigos, ¿qué tal ese ejemplo? Me llamó mucho la atención cuando lo leí. Bueno, amigos, entonces vamos a apegarnos a las cosas de Dios. Si usted lee la palabra de Dios, si usted lee la palabra de Dios, si la ora, si tú la lees, joven, jovencito, jovencita, cada día, con respeto, pidiendo la ayuda al Espíritu Santo, entonces todo lo que emprendas tendrá buen fin. Allí también encontrarás, allí también encontrarás, como ser mejores, como dejar lo que está mal, como aprender a hacer el bien. Bien, tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está después de los cuatro evangelios. Pero también vamos a comenzar a leer el Evangelio de San Juan. Qué hermoso, amigos, que ustedes cada día, y yo también, leamos un capítulo del Evangelio de San Juan y un capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, amigos, claro, empezando por el uno mejor, o bueno, ustedes buscan las lecturas del día. Y allí van encontrando el capítulo del Evangelio, que va en curso, y el capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, que se está proclamando también. Por ejemplo, amigos, en el capítulo nueve del libro de los Hechos de los Apóstoles, está la conversión de San Pablo. Por ejemplo, aquello que nos gusta tanto, que San Pablo iba por el camino persiguiendo a los cristianos, y de pronto Dios lo tumbó de ese caballo. Y fue cuando le preguntó, Señor, ¿y quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Eso lo conocemos todos, amigos, pero ¿dónde está? Y si usted lo, si usted pide la ayuda al Espíritu Santo, usted lee el capítulo nueve de los Hechos de los Apóstoles. Amigo, con la ayuda del Espíritu Santo, su vida va a ser cambiada, va a ser mejorada, porque Dios, cada vez que nosotros leemos la palabra, quedamos diferentes. Yo le digo a las personas, mire, cuando usted comienza a leer la palabra, antes de comenzar, usted es una persona. Cuando usted termina de leer la palabra, de orarla, usted es diferente. La palabra de Dios nos transforma, nos alegra, nos ayuda a caer en cuenta de las cosas que no están bien. Entonces, amigos, en el capítulo nueve, por ejemplo, encontramos esa conversión de San Pablo, maravillosa. Y quiero decirles algo, cuando yo comencé a leer este libro de los Hechos de los Apóstoles, me gustó lo que encontré en el capítulo quince, que se llama Controversias, tiene un título, o dificultades. Y yo dije, uy, esto me gustó mucho. Recuerdo cuando yo leí aquí en el capítulo quince, en el verso treinta y siete. Y me gustó ver a Pablo, a Bernabé, a Silas, tan humanos como usted y como yo. Dice, un día, Pablo dijo a Bernabé, volvámonos a visitar a los hermanos, y veamos cómo están en cada una de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Bernabé quería llevar con ellos también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había abandonado en Panfilia, cuando debía haber compartido sus trabajos. Se acaloraron tanto, que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, y Pablo, por su parte, eligió a Silas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amigos, esto es para que nosotros veamos, qué hermoso, no, no es que yo a veces discuto. Eso, mire, discusiones. Dice que se acaloraron tanto, que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé, dice, Bernabé tomó consigo a Marcos y se fue rumbo a Chipre, y Pablo eligió a Silas y se fue por otro lado. Pero la misión de Dios continuó, amigos, y ellos después volvieron a encontrarse. Entonces, amigos, qué hermoso es leer la palabra. Esto nos anima a todos. Después de que Jesús resucitó, comenzó a extenderse la obra de Jesús. ¿Quiénes comenzaron a extenderla? Los apóstoles. Y así se fue formando la iglesia, amigos. Entonces, al leer la palabra, al orarla, nos vamos a sentir identificados también. Y quizás eso que veíamos que eran montañas, nos vamos a dar cuenta que ellos lo vivieron también. ¿Vieron? Pero peligros todo, por todo, pasaron ellos también. Qué hermoso, amigos. Así que este libro es maravilloso. Que hoy lo tomemos. Hecho de los apóstoles y Evangelio de San Juan. Amén. Desde tu smartphone o desde cualquier dispositivo inteligente, tu voz se puede escuchar. Tu voz se puede escuchar. Desde Madrid en España. Desde el Congo en África. Desde Tokio en Japón. Desde el continente australiano hasta el continente americano. En cualquier parte donde te encuentres, te puedes comunicar con nosotros. Vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. Bueno, amigos, y con esta alegría, porque es que el libro de los hechos de los apóstoles parece una novela. Y yo estoy tomando poquito, amigos. ¿Para qué? Para, con la ayuda del Espíritu Santo, entusiasmarlos. Para que lean la palabra. Para que gocen de los frutos, de los regalos que Dios nos da cuando leemos la palabra. Cuando la oramos. Amigos, en el capítulo 16 hay algo que nos gusta mucho a todos y también le hemos oído. La liberación milagrosa de Pablo y Silas. Después, bueno, ahí dice Pablo y Silas, o primero Pablo y Silas en prisión. Los metieron nuevamente a la cárcel. Ustedes lo van a leer allí en el capítulo 16, 16. Pero yo les voy a proclamar la liberación milagrosa, que también la hemos escuchado bastante. En el verso 25, hecho de los apóstoles 16, capítulo 16, verso 25. Usted se aprende el capítulo 16, por si va manejando. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios. Y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó, No te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto, y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después lo sacó fuera y les preguntó, Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Les respondieron, Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa. Allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Capítulo 16. Hechos de los apóstoles. Hay personas que no saben dónde está este libro. Después del cuarto evangelio, evangelio de San Juan. Fíjense en esa liberación milagrosa, dice aquí. Hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor, dice, y las puertas se abrieron y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Y fíjense que el carcelero quería quitarse la vida. Dijo, se me van a escapar. No. Se dio cuenta que era Dios quien hacía ese milagro. Y por eso dice que se les acercó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Les respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Muchos de nosotros ya conocemos aquí del capítulo 16, el verso 30, 31. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. ¿Qué debo hacer? Preguntó el carcelero. ¿Qué debo hacer para salvarme? Amigo, amiga que está escuchando, a lo mejor usted ha luchado, está luchando por echar para adelante su vida, su familia. ¿Qué debe hacer? Qué bonito tomar resoluciones hoy, amigos. Voy a retomar la lectura de la palabra de Dios. Personalmente, voy a dedicarle a Dios el tiempo que le corresponde. Voy a ir retirando el celular de mis manos, de la mesa, de mi tiempo libre. Voy a dedicarle a Dios. Voy a leer el Evangelio de San Juan, el libro de los hechos de los apóstoles. Y va a ver usted, amigo, amiga, y tú también, joven. Esto es para todos, para mí también. Vamos a ver los milagros de Dios porque vamos a seguir teniendo la certeza de que Jesús está resucitado. ¿Qué debo hacer? Pregúntele al Espíritu Santo. Pregúntele a la Virgen. ¿Qué debo hacer? Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y tu familia se arreglará. En tu familia habrá paz. En ti habrá paz. Habrá libertad, pero la libertad de los hijos de Dios se acomodarán las cosas. Pero, amigos, recuerden lo que dijo Jesús. Sin mí, nada pueden hacer. Sin mí, nada pueden hacer. Entonces, que hoy, a partir de hoy, tomemos esa resolución. Yo he tomado varias resoluciones, amigos, de mejorar mi vida, de dedicar más tiempo a la oración, amigos, menos tiempo al celular. Eso que les estoy diciendo lo estoy viviendo yo también o tratando de vivir. Amén. Bueno, amigos, y vamos terminando con la proclamación del Salmo 1. No, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los malvados, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas y cuanto emprende, tiene buen fin. Dichoso, Salmo 1, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los malvados, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas y cuanto emprende, tiene buen fin. Salmo 1. Amigo, amiga, si usted con la ayuda del Espíritu Santo también va tomando los salmos, a veces usted no entenderá, pero el Espíritu Santo le ayudará para ir entendiendo aquello que Dios quiere transmitirle. Fíjese, dice, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol la persona plantada al borde del río. Da fruto en su sazón. Siempre da fruto, amigo. Dice, y no se marchitan sus hojas. Hoy estoy bien. Mañana no. Este problema me tiene mal. Y cuanto emprende, tiene buen fin. Yo voy a creerme más en este momento. Creo más, amigos, en este momento que estoy proclamando este Salmo 1. Cuanto emprende, tiene buen fin. Hoy hablaba con alguien de emprender, de ampliar este camino de evangelización. Y es como Dios hablándome a mí también. Entonces, amigos, vamos a orar. Usted tiene todo. Usted tiene un tesoro en su casa. Lo tiene a la mano, amigo, amiga, joven, mi amor. Yo digo, cuando van a viajar, ya echaste tu Biblia. Es lo primero que tienes que llevar en tu maleta. No te lances a un viaje así desarmado. es como un soldado que se va a la guerra sin fusil. Bueno, amigos, entonces, vamos a orar. Vamos a pedirle al Padre Celestial en el nombre de Jesús que despierte en nosotros este amor por la palabra de Dios para que eso nos mantenga con la esperanza y la certeza de que Jesús está vivo, que camina con nosotros, que estará con nosotros hasta el final de los tiempos que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Padre Celestial, Padre Bueno, Padre Misericordioso, gracias, Señor. Bendito seas por tu Hijo Jesucristo. Bendito seas por tu Espíritu Santo, por esa seguridad que tú mismo nos transmites de que Él está vivo, que camina con nosotros que nos conoce desde antes de nacer. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, regálanos, dígaselo, regálanos una unción amplia, rebosante de tu Espíritu Santo. que tu Espíritu Santo, dígaselo, nos tome en este momento, abra nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro corazón, para que comprendamos lo maravilloso, lo grande, lo santo que es tu palabra, Señor, para que comprendamos que tenemos todo a la mano, que tú nos has regalado un tesoro maravilloso que nunca se va a agotar. Padre celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te pedimos perdón por tener olvidado ese tesoro, por tenerlo como de lado, como de adorno en la casa. Padre celestial, danos la gracia de tomar hoy este libro santo, de orar, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para abrirlo, para iniciar una lectura permanente, ordenada de este libro maravilloso, Señor, que este libro sagrado, la Santa Biblia, a partir de hoy, dígase, ocupe el primer lugar en mi vida, que a este libro santo que me transmite tu vida, lo ponga yo en primer lugar. Dame la gracia, Señor, de ir dejando el celular, de dedicarle más tiempo a tu palabra, a ti en tu palabra, que al celular. Señor, y en este momento toma los celulares de cada uno de estos hermanos, el mío también, límpialos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo. Retira de ellos todo lo que quitaba la pureza, lo que quitaba la alegría, la paz, lo que llevaba al pecado. Bendito y alabado sea, Señor, limpia los celulares. Bendito seas, limpia nuestras almas, nuestras vidas y danos la gracia, Señor, dígaselo. A partir de hoy, de ponerte en el primer lugar, leyendo y orando tu palabra y creemos, Señor, que todo lo que emprendamos tendrá buen fin. Amén, amén y amén.